Música Me llamo Aldrin Cavaleiro, soy uruguayo. La vida y el amor me trajeron a Suecia. Vivo en una pequeña ciudad de casi 5.000 habitantes llamada Rimbo. Rimbo está situada a una hora de Estocolmo, la capital sueca. Como muchos lugares de este país, esta es una pasible ciudad rodeada de lagos y bosques. Donde las casas no tienen rejas, donde en el verano los jardines abundan. La gente tiene trabajo y sus necesidades básicas satisfechas. Donde todas las escuelas y liceos son de tiempo completo. Y donde todos los impuestos recaudados se quedan en la ciudad. Y a pesar del largo y crudo invierno, las rutas siempre están en excelente estado. Es un lugar que más allá del partido político de turno que lo gobierne, tiene como política de estado buscar el bien común. Y a pesar de ser una localidad pequeña, le brinda a sus habitantes muchas posibilidades de esparcimiento. Rimbo cuenta, por ejemplo, con canchas de tenis, cancha cerrada de hockey sobre hielo, cancha de fútbol de césped sintético, diferentes gimnasios y salas de musculación. Cuenta también con una piscina cerrada climatizada que pertenece a la comuna. En este país se hace mucho hincapié en la participación de los adultos mayores y de los niños en el deporte. Aquí se inculca desde muy temprano el principio de que los hombres y mujeres son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones. Esto es algo que se verá reflejado en muchos aspectos. Uno de ellos, en el parlamento sueco, donde el 50% de los representantes son mujeres. Ojo, no me malentiendas. Suecia no es la panacea. No es el cielo. También tienen sus problemas y algunos muy serios. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de este país? Porque en su momento fue una tierra extremadamente pobre. Tanto fue así que un tercio de su población se vio obligada a emigrar porque literalmente se morían de hambre. Pero los suecos, juntos, lograron revertir esa situación y se transformaron en uno de los países más avanzados e igualitarios del mundo. Por eso creo que este país escandinavo tiene mucho que enseñarnos. Si analizamos todo, sin partidismos ni preconceptos, si retenemos lo bueno, tenemos mucho que aprender y que ganar. Uruguay es un país maravilloso. Tenemos ciertas características como nación que nos hacen únicos. Y las posibilidades de desarrollo son casi infinitas. Sin dudas, hay cosas que hemos mejorado. Sin embargo, hay otras que hemos retrocedido enormemente y no nos podemos conformar con eso. ¿No te parece que podríamos aprender de los demás? ¿Sabías que Uruguay en su momento logró un estado de bienestar antes que Suecia? ¿Y que viajaban suecos a Uruguay para aprender de nosotros? ¿No será que ahora nos toca a nosotros aprender de ellos? Quizás podríamos empezar por aprender a tirar todos para el mismo lado, a ponernos de acuerdo en temas fundamentales, a dejar de ser hinchas de un partido político para empezar a hinchar en serio por Uruguay. Quiero compartir contigo algunos temas que me parecen que los uruguayos tenemos que sí o sí mejorar si es que no queremos que se nos venga la noche. Para eso, te quiero mostrar cómo hicieron los suecos. No para copiarles algo, sino para que nos sirva de inspiración, que nos ayude a recordar que nosotros también podemos. Vamos a empezar por conocer a Hasse Andersson, un político y agricultor local que vive a las afueras de Rimbos. No uruguayasel. I losate 1812-tal divide a mucha gente, casi con треть de de�� de vice de la kolleta, más como modalidad de resembles via Surla, a poder ocupar todo el país. z Ventura. Entonces, en ciudadano, en saud olabilir de la classes frente a los rpm. Pero lo que creo que ha logrado, fue que en 1842, el estatus de que todos los comunes se tienen que tener que ir a la comunidad de seis años de escuela y aprender a la edad de los que escriben. Y en el punto de la industria 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 de la industria. Que no se llevaba solo por ejemplo por la industria de la industria de la industria de la industria de los que se llevaba a cosas a los otros países. y hemos hecho un velestón por eso. Desde que la gente era una pequeña población, la gente podía leer, escribir y recoger. Y gracias a eso, pudimos hopparse in en industria de producciones. Havimos productos que el mundo se desigualdó y una población que pudiera trabajar en industria. Así que la gente, la educación y la innovación. Y eso, en la Europa, en la Europa, en la Europa, que solo los más ricos pudieron estar con la educación y estudiar en otros países. Pero en España tuvieron muchas personas que hicieron eso. Y aunque en un pequeño país tuvieron muchas personas que estuvieron estudiados. Así que creo que es una gran educación de nuestros niños y jóvenes. Quiero volver a lo que dice Hase Anderson porque me parece sumamente importante. En muchos países de Europa existía un sistema feudal en el cual solamente los hijos de los ricos tenían la posibilidad de estudiar. Pero en Suecia todo lo podían hacer. A pesar de que éramos un país pequeño, teníamos a mucha gente preparada. El secreto de nuestro éxito es la educación de nuestros niños y jóvenes. Eso es exactamente lo que pasó en Uruguay. Con la revolución y la educación impulsada por José Pedro Varela, mi pequeño gran país logró posicionarse entre los mejores del mundo en ese tema. Y por su alto nivel de desarrollo llegó a ser conocido como la Suiza de América. ¡Qué lejos que estamos hoy en día de todo eso! En Suecia hace mucho que todas las escuelas y liceos son de tiempo completo. En este país cada escuela tiene su propio perfil. También ofrecen una gran variedad de posibilidades de especialización. Como por ejemplo, idiomas, música, cocina, deportes, carpintería, mecánica o fotografía, entre tantas otras opciones. Aprender a nadar, a coser, cocinar o las leyes del tránsito son temas que se imparten en la escuela de mi hijo. En este país, desde hace muchos años, todos los alumnos almuerzan en la escuela y están haciendo planes para incluir también el desayuno. Cada centro de estudio cuenta con su cocinero, enfermero y psicólogo. Todos los alumnos de primaria y secundaria tienen pasaje gratis en los medios de transporte. El idioma oficial es el sueco, pero todos los chicos a partir de los 12, 13 años ya hablan el inglés de muy buena forma. En Suecia existen escuelas públicas y privadas, pero todas son gratis. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? En Suecia vos podés elegir mandar a tu hijo a una escuela pública o a una privada, pero todas son gratuitas, todas son subvencionadas con los impuestos. Los alumnos del liceo público donde concurre mi hija tienen acceso a una fantástica infraestructura. Cuentan con un moderno teatro para más de mil personas, el cual pronto será reflexionado y agrandado. Salas de música. Pista de atletismo. Canchas de fútbol de césped sintético. Cancha de beach volley. Diferentes gimnasios. Y piscina climatizada. Todo esto que te he descrito, toda esta impresionante inversión en educación, proviene de los impuestos que pagamos los que vivimos y trabajamos en Suecia. Los impuestos aquí vuelven a la sociedad. A pesar de todo esto que te he contado, los suecos no están conformes. Perciben que el nivel de educación en el país ha disminuido. Y hay en estos momentos un gran debate a nivel nacional sobre cómo debería ser la educación del futuro. Yo todavía recuerdo mis años de escuela pública allá en mi querida Riviera Natal y en Montevideo. Fue un tiempo en que los ricos y pobres compartíamos el aula. Fue un tiempo en que nos enseñaban valores, nos enseñaban a respetar y a pensar, y nos preparaban para la vida. Qué lejos que estamos hoy en día de todo eso. Mi tierra es un país, un rinconcito, un pedacito de un corazón. Mi tierra es un país todo especial. Mi tierra es un país lleno de sol. Mi tierra, mi tierra, mi pueblo. Uruguay, Uruguay, te quiero, te sueño, te extraño. Uruguay, Uruguay. Otro tema importante para mí es el acceso a la salud. La organización del sistema sanitario sueco está concebido para suplir las necesidades de sus habitantes. El dentista es gratuito hasta los 20 años y la atención médica hasta los 18. A partir de los 18 años, para ser atendido, se debe abonar unos 25 dólares por consulta. Pero una vez que uno llegó a una suma cercana a los 170 dólares, el resto del año es gratuito, no importando qué tipo de examen u operación uno deba realizarse. Con los remedios pasa lo mismo. Pagás hasta llegar a una cierta suma. Luego, el resto del año, tus remedios son subvencionados por el Estado. La infraestructura de los centros de salud son de muy buena calidad. Por ejemplo, el hospital que tenemos en nuestra zona cuenta, entre otras cosas, con un helicóptero y un helipuerto para el pronto traslado de los pacientes graves. Sí, como ves, los suecos no solamente subvencionan con sus impuestos la educación, también lo hacen con la atención médica, odontológica y con los remedios. De esa forma, se aseguran de que toda la población tendrá acceso a una atención digna. Imaginate si la cosa fuera así en Uruguay. Si nuestros impuestos fueran utilizados de esa forma. En Uruguay, hace relativamente poco tiempo, tuvimos una reforma de la salud. Tendría mucho para hablar sobre ese tema. Pero, ¿qué opinás vos? ¿Estás de acuerdo con los cambios? ¿Estás de acuerdo con lo que cada ciudadano tiene que gastar? ¿Estás de acuerdo con los tiempos? ¿Con la atención? ¿Con la descentralización? ¿Con el acceso a la tecnología? Yo creo que, en este tema, los uruguayos debemos apostar a estar entre los mejores del mundo. Menos que eso, jamás debería ser aceptado por nuestra sociedad. El alcoholismo ha sido, desde hace mucho, uno de los grandes problemas de la sociedad sueca. Aquí se bebe, y se bebe mucho. Para enfrentar esta problemática, el Estado sueco ha creado lo que denominan Systembologet, un monopolio estatal de tiendas de licores distribuido por toda Suecia. Es el único lugar, con excepción de algunos pubs, donde se puede vender bebidas alcohólicas que contengan un porcentaje de alcohol superior al 3,5%. En este país, no se puede comprar bebidas de alto tenor alcohólico en supermercados, estaciones de servicio, o comercios en general. Si quieres comprar este tipo de bebidas, lo tienes que comprar en dicha empresa estatal. Ja, el Estado, ¿verdad? Sí, es el de los estatales de la autoridad que se capacitar alcohólicas del gobierno Y, sí, no, uno de los que se家 de 20 años, es un demi-grano alcohólico en la autoridad de la hora de hacer sobre el alcohol en sistema de shorta Esto significa que se legitimación para todos los que pueden ser 25 años o mayores. Para que podamos asegurarse de que no salga a alguien que es durante los 20 años. Se puede decir que hay un poco de bero en la industria de la industria de la industria. Los que han producían en la industria de casa Stato y necesidad de la industria. Com la industria se retiró de la industria de la industria. inestad. Y luego se pide bero de la lana. Sua es la incómoda. Y luego no quedó mat y potatis como mía o y así. Y mientras. Y después de trabajo. Y después de ayer muy importante. Y después de ayer. Y después de ayer. Y después de ayer 4, 5, 6 cuerpos en familia. Y después de ayer muy importante. Y después de ayer. Sele reunió a las compañeras. Y después de ayer usado enero de los públicos. Y después de ayer no dinero para comprarme para sus hijos. Y después de ayer. Y después de ayer. Hay un gran negocio de que no se quede que se quede alcohol. Y entonces se preocupa con el negocio de gente, no se quede que se quede reclamado. Y luego se se fue un gran skattado. Y el que se quede la ayuda de los que no se quedaron de los que se quedaron de los que no se quedaron de los que se quedaron de los alcoholistas. Porque se debe de rehabilitarlos para volver a su vida. Entonces tenemos un gran skattado por el sprit en el que se quede. la un poco que necesitas que desean. No, 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 ni comprimos. Lo que hacemos es un acuerdo con nuestro alcohóflos de la licencia. Si quieres usar una cantidad de más a un fresco, por ejemplo. Nos ayudamos a ver cómo bien se va a un midas. Así que no comprará mucho más si no necesitará. Nosotros también lecamos que la gente que son mérbara sobrevércidas no se puede vender. Si alguien que son mérbara sobrevércidas, deseamos un buen día y decir que nos vemos en mañana, o algún otro día. También tenemos información sobre la enfermedad de alcohólica, si desean. Y intentamos ayudar a los niños a los niños a decirle no. Lo que hacemos es lo que es lo que hacemos es que no salga a las personas. de personas que sienten un stopp, así que no se傷an más a lo que ya es de facto. Nosotros tomamos de ansiedad muy mal por Systembolag. Y tenemos oftestis un buen contacto con los que podemos necar. Pero el riesgo más y más riesgo es que los niños que no tienen que consumen alcoholes y que se posicionan a los demás. Nosotros trabajamos muy bien con la policía y las escuelas. Nosotros trabajamos con la policía y los niños que no puedan tomar alcohol. y informar, llamar a polis por ejemplo, por ejemplo. Y eso es para ayudar a los niños que no pueden tomar decisiones. En Systembolaget está en lugar para reducir las causas de las causas. Estamos agitados de estatus. Eso significa que no se guiará de un interés de un interés. No queremos más. No queremos más, más que quitarle. Que se quitarle con el consumo que tiene, lo que realmente necesitas para la middag. O cómo se dedicar con la gente a la gente. Y, por otro lado, que también se quitarle a todos los productos que tenemos. como ves los suecos tienen su política de estado con relación a este tema creo que el sistema vológete es necesario y durante mucho tiempo ha funcionado bien pero los tiempos han cambiado desde que suecia entró a la unión europea ha recibido muchas presiones para liberalizar su política y para colmos el mercado negro no ha dejado de crecer este es un gran desafío que suecia tiene por delante y nosotros los uruguayos porque todavía no tenemos una política de estado con relación a esta droga que destruye a tantas vidas otro de los grandes problemas que los uruguayos todavía no hemos querido encontrar una solución es el tema de la basura nuestras ciudades parques y playas están cada vez más sucias y contaminadas a mi modo de ver por dos razones porque la mayoría de los ciudadanos somos inconscientes y tiramos nuestra basura a diestra y siniestra y en segundo lugar porque las autoridades los que tendrían que encontrar una solución definitiva no la han podido encontrar o peor aún quizás no les importe mucho o no prioricen y prefieren patear la pelota para adelante para interiorizarme más sobre cómo encaran los suecos este tema algo que aquí se empieza a enseñar en el jardín de infantes me fui a hablar con el jefe del vertedero local que está a unos pocos kilómetros de donde vivo una nosotros tenemos 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 الم el iedre En este vertedero, como en todos los otros desparramados por el país, se clasifican materiales inflamables, metal, madera, cartón, yeso y aparatos electrónicos, entre muchas otras cosas. Una vez clasificados, la mayoría de estos materiales son llevados a otras plantas especializadas, donde se los prepara para volver a utilizar. De hecho, el 96% de lo que llega aquí es recuperado. Lo más impactante es que la gran mayoría de esta basura, los suecos, la transforman en calefacción y en electricidad para sus hogares y empresas. Y el reciclaje de materia orgánica se transforman en gas metano, con lo cual se puede calefaccionar viviendas o utilizar en vehículos como biodiesel. Lo increíble es que, como los suecos producen mucho menos desperdicios, para poder mantener sus plantas incineradoras funcionando, han tenido que empezar a importar alrededor de mil toneladas de basura al resto de Europa, principalmente de Noruega. Imagínate por un instante, si la cosa fuese así en Uruguay, que en todo el país transformásemos nuestra basura en calefacción, en electricidad y en biodiesel, y que tuviésemos que llegar al punto de tener que importar toneladas de basura del resto de América, porque con la nuestra no daríamos abasto. Pero lamentablemente, estamos muy lejos de esto. En Uruguay, muchos niños y adultos siguen hurgando en la basura y comiendo de ella. Pareciera que, como sociedad, hemos decidido que está bien que miles de orientales vivan de los desechos de los demás. La gente deambula por las calles con sus carritos y con sus caballos hambrientos buscando cómo sobrevivir. Y eso, eso es considerado un trabajo. Lo que más bronca me da es que muchos son niños y adolescentes que deberían estar estudiando, pero que, en cambio, desde pequeños son condenados a una vida de extrema pobreza y marginación. ¿Y el Estado? El Estado y la sociedad miran para otro lado, mientras esta terrible realidad se perpetúa una y otra vez. Uruguay, desde hace mucho tiempo, ha sido un lugar tranquilo y con altos niveles de seguridad. Un país donde uno podía caminar hasta altas horas de la noche, donde, en muchos lugares, se dormía con las ventanas y puertas abiertas, y donde los niños jugaban en la vereda hasta la tardecita. Hoy en día, la cosa ya no es así. Los robos, rapiñas, asaltos, copamientos y asesinatos se suceden a diario, a lo largo y ancho del país. Se puede perder la vida por un par de championes, una campera o unos pocos pesos. ¿Cuánta gente de bien ha perdido la vida? ¿Y cuánta más vamos a perder? Lo que más me asusta es que siento que como sociedad nos vamos acostumbrando a esa violencia y resignados, muchos sentimos que ya es parte de nosotros que la violencia llegó para quedarse. Reconozco que se intentan hacer cosas, pero creo que estamos de acuerdo que no son suficientes. La verdad es que estamos perdiendo la batalla. ¿No será que podríamos trabajar por cambios que sean reales? ¿Que solucionen la terrible realidad que estamos viviendo en nuestro país? ¿Podríamos, por ejemplo, empezar por darle a nuestra policía más herramientas para que puedan hacer su trabajo? ¿Quizás cambiar algunas leyes? ¿Por qué no una policía militar? Este es un problema global. Esto está claro. He tenido la oportunidad de viajar y he podido constatar que la inseguridad ha aumentado en la mayoría de los países del mundo. En Suecia también. Pero igualmente la realidad sueca es muy diferente a la uruguaya. Aquí las casas todavía no tienen rejas. Claro que pasan cosas y cada vez más a menudo. Pero estamos muy lejos de lo que ocurre en Uruguay. Creo que mucho tiene que ver con las posibilidades de inclusión social que brinda un país y otro. Tiene que ver con los esfuerzos de cada sociedad en prevención y rehabilitación del delito. Para conocer más sobre cómo se trabaja en ese aspecto en Suecia, me fui a hablar con dos policías que trabajan en mi ciudad. Lo primero que me contaron fue que, para ser policía en Suecia, hay que tener secundario completo, ser ciudadano sueco, tener carné de conducir, tener buena condición física, saber nadar, certificado de buena conducta. También uno tiene que pasar por varias pruebas psicológicas para determinar si uno está apto para desempeñarse como policía. Los estudios duran tres años y es considerada una carrera universitaria. Entre varias cosas que estudian, se destacan psicología, conocimiento jurídico, defensa personal, idiomas y la utilización de armamentos. De unos 6.000 aspirantes anuales, apenas unos 200 logran ingresar. En Suecia, esta es una profesión bien paga y respetada en la sociedad. La traducción, que trataré de un modo de son. Adiós carqué es una policía, la ambas se acceder a los han mejill. Además, cuando hay una brotilla en escena o cuando se atinnas por la escuela, le de un poco más, tuberación con policía, y saber que no hay una persona he contactado con policía, y saber que eso es la que se sientes, ¿Qué pasa con las escuelas? Los escuelas sonido, como trabajos de que se generan en la que se generan. La que no se puede que no se tratan, no se puede que no se pierdan. Los retos se gastan como las cosas. Y hay reglas en el tráfico. Hay que tener el tráfico de las cuchelas. Te preocupa sobre la cuchas, porque hay que ver en el tratamiento en la vírgula. o si se hace un brote o si se hace un grupo y anonymitete es un gran parte de eso y cuando se encuentran en contacto, cuando se encuentran en gato y también cuando se encuentran en fritidsgórdia o en escolar, donde se encuentran un nombre, también se encuentran un nombre y nosotros tenemos un nombre, porque es un cambio que se encuentran en polis o solo un vuxen y decir y decir, hei Kalle, ¿qué haces con esto? entonces no es tan divertido estar ahí y hacer un bus, porque es ofta como un bus generalmente, el sistema de derechos humanos es muy importante que la escolaridad es el último camino hay muchos pasos que hay que irse antes de la escolaridad a 20 minutos del rimbo hay una cárcel de extrema seguridad aquí están alojados algunos de los peores criminales del país y gente que ha cometido delitos muy graves felizmente, no solo obtuve autorización para recorrer el lugar e interiorizarme sobre su funcionamiento sino que también me permitieron filmar y realizar entrevistas al entrar, tuve que pasar por varios y exigentes controles de seguridad entre ellos, un escáner me explicaron que de dichos controles no se libra nadie ni siquiera el mismísimo primer ministro cuentan con una moderna sala de control antidoping la cual es constantemente utilizada por eso aquí, ingresar o ingerir algo prohibido es prácticamente imposible una vez adentro pude ver que esta cárcel de extrema seguridad está dividida en zonas y secciones los presos o clientes como aquí se lo llama viven en cabañas aisladas entre sí en pequeños grupos de 8 a 10 personas la decisión de quién vive con quién en cada cabaña es tomada luego de un riguroso estudio psicológico de cada individuo esta prisión tiene capacidad para albergar 211 personas y actualmente hay 170 internos allí siempre tuve mucho interés de conocer cómo vivían los presos o clientes en este país y la verdad es que a pesar de haber vivido muchos años aquí igualmente me sorprendí a cada paso que daba más me sorprendía me preguntaba qué pensarían los uruguayos y latinoamericanos al ver esta realidad llamar a los presos de clientes estaba yo en una cárcel o en un hotel al acercarme a la primer cabaña los guardias que me acompañaban me comentaron que en la brevedad todas serían reformadas ya que estaban en el límite de su vida útil una vez adentro al primer interno que pude conocer fue a Marcelo un argentino que lleva allí ya unos años gentilmente Marcelo me mostró las condiciones en que vive cada interno cuenta con su habitación individual calefaccionada y correctamente iluminada cada uno cuenta también en su habitación con un televisor plasma con 40 canales y tienen además radio y una mini biblioteca entre otras cosas disponen también de muy buenos baños y duchas con agua caliente las 24 horas reciben ropa y utensilios para la higiene personal y cuentan con servicio de lavandería disponen también de médicos enfermeros dentista y psicólogo aquí cada uno de ellos puede elegir comer la comida de la cárcel o prepararse ellos mismos su propio alimento para eso disponen en cada cabaña de una cocina completa una heladera y un freezer siempre llenos tienen también su comedor y un living con su moderno televisor luego que terminamos de recorrer el lugar Marcelo me dijo que a pesar de las buenas condiciones en que viven allí igual se sufre principalmente por las noches cuando todas las puertas son trancadas y uno se queda solo con sus fantasmas me dice que su meta de aquí en más es recuperar el tiempo perdido e insertarse nuevamente en la sociedad quiere volver a ver a su hija que dejó en Argentina y a su anciano padre que vive en Montevideo suerte Marcelo de allí me fui a conocer las demás instalaciones la zona industrial donde todos los presos trabajan es enorme son más de nueve mil metros cuadrados construidos en las cárceles suecas todos los presos deben trabajar y estar ocupados y si quieren tienen también la posibilidad de estudiar en la educación primaria secundaria e inclusive terciaria aquí los internos al trabajar ganan un pequeño sueldo de aproximadamente 250 dólares por mes que da para sus gastos personales otra cosa interesante es que los internos pueden aprender diferentes profesiones carpintería herrería construcción de casas prefabricadas y colocación de cerámicas son algunas de las cosas que aquí se aprenden como hay tanto para ver pienso que lo mejor es que las imágenes hablen por sí mismas las imágenes las imágenes las imágenes son las imágenes son las imágenes son las imágenes son las imágenes y el son 情as son son cuatro dos 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 complicado porque pienso mucho en mi familia pero en el día estoy entretenido pasando el tiempo trabajando entonces me pasa el tiempo rápido aquí en suecia llevo en prisión me han dado cinco años cinco años pero ahora llevo en enero hago tres y ya me voy a casa ya termina mi condena en el día estoy entretenido jugando trabajando pasando el tiempo pero cuando cierran y estoy en la encerrado ya empieza aunque tenemos televisión y todo sabes pero la familia la extraña mucho trabajar en la factoría hacemos piezas para casas y luego cuando estamos en tiempo libre jugar póker porque pasa el tiempo no porque gano no se pasa el tiempo y no se entera uno de nada cuatro veces a la semana voy a entrenar aunque yo afuera no entrenaba nada y aquí ya empecé a correr y entrenar me gusta está bien sí porque a mí me ha ayudado mucho porque yo afuera no hacía nada pasado el tiempo drogas mujeres de todo alcohol y luego he venido aquí estado es en deporte y rehabilitado no me ha hecho falta nada desde lo anterior entonces me ha ayudado mucho yo tenía una vida muy desenfrenada afuera y aquí pues ya nada de drogas nada de alcohol gracias a dios no me ha hecho falta nada de esto porque mucha gente llega aquí con drogas y necesidad no para mí no he estado bien para el futuro no lo sé porque es incierto el futuro no pero yo creo montar un bar porque anteriormente tuve un bar y volver a empezar de nuevo por más que todo por mi hijo y por mi familia empezar de nuevo otra vez es mi meta mira yo yo no lo sé todavía porque en realidad yo he corrido con mucha suerte porque yo digo he venido a estas prisiones de aquí y aquí yo no he sufrido a mí me ha ido bien aquí pero yo comparo con las prisiones de latinoamérica de américa las prisiones y la gente sufre allí porque no tienen todo lo que nosotros tenemos aquí aquí tenemos el refrigerador lleno comida estamos bien la cama la ropa tenemos todo sabes he corrido con suerte gracias a dios he venido aquí y he corrido con suerte mucha gente en otras prisiones es catastrófico entonces estas personas que quieren hacer lo mismo que yo yo les diría que piensen primero antes de hacer actuar de actuar y hacer cosas ilícitas porque no está bien porque las prisiones no son todas iguales como estamos aquí y pueden llegar y es catastrófico vale la pena intentar porque nuestros países tienen los recursos y pueden tratar de ayudar a la gente que está en las prisiones porque si les dan trabajo a la gente que está en las prisiones ellos van a olvidar de hacer cosas ilícitas y empezar su vida nueva como está aquí porque tú trabajas aquí tienes tu buena comida tienes todo y ya sabes que afuera lo puedes conseguir lo puedes lograr entonces nuestros países lo pueden hacer corrupción está claro el dinero que se invierte en los impuestos lo desvían por otros lados por otros caminos y está claro que no lo pueden lograr porque si invierten el dinero en otras cosas y y no ayudan a rehabilitar a las personas pues va a seguir la delincuencia incrementando siempre eso es lo que yo veo que lo intentará inténtalo un poco coge un grupo de personas en una prisión dales un poco de trabajo de alguna fábrica de afuera y mira que en un año esas personas van a cambiar 150 por ciento eso le diría inténtalo igual puedes llegar a ser presidente un político de estos empieza con un programa así y va a cambiar todo el sistema con un poco de dinero lo pueden hacer y con varias compañías lo pueden intentar también porque las compañías tienen dinero y pueden invertir un poco con esas personas un grupo de 100 personas pueden iniciar un proyecto en una prisión te comentaba que en las cárceles de aquí además de trabajar y aprender una profesión la gente tiene la posibilidad de estudiar y en este centro de reclusión que quizás tendría que llamar centro de rehabilitación cuentan con una moderna biblioteca equipada con todo lo necesario me llamó mucho la atención un curso muy completo que ellos llaman curso de rehabilitación impartido por personal idóneo que como el nombre lo indica tiene como finalidad preparar a la gente para que pueda volver con éxito a la sociedad pero aquí no es todo trabajo y estudio los presos tienen muchas posibilidades para ocupar su tiempo libre hay un kiosco salas de juegos cancha de beach volley una cancha de básquetbol cancha de tenis cancha de fútbol gimnasio cerrado sauna sala de musculación sala de yoga que también es utilizada por el personal también hay una capilla que es compartida por cristianos y musulmanes si esta es una cárcel de extrema seguridad podés imaginarte cómo serán las otras con semejante organización e inversión no es de sorprender que el porcentaje de rehabilitados que sale de una cárcel sueca sea superior a un 90% y otra consecuencia de ello es que en el año 2013 los suecos felizmente tuvieron que cerrar cinco cárceles en el país por falta de presos como si todo esto fuera poco en muchos casos una vez que una persona deja la cárcel y regresa a la sociedad el estado le proporciona trabajo y vivienda temporaria hasta que el individuo logre conseguir una vivienda por sus propios medios pensá en esto suecia es un país de casi 10 millones de habitantes en el año 2004 habían 5.722 presos en el año 2013 esa cifra bajó a 4.377 de los cuales 243 son mujeres esta es la realidad de las cárceles suecas no estoy queriendo decir con esto que debemos copiarles todo soy consciente de que muchas de estas cosas no podrían ser aplicadas hoy por hoy en Uruguay pero por lo menos deberíamos tener cárceles que le brinden la posibilidad a los presos de rehabilitarse yo considero que mínimo en una de estas tres instancias una persona tiene que tener una oportunidad en la vida en el hogar en la escuela y en la cárcel caso contrario es muy probable que el ser humano esté irremediablemente perdido pero qué pasa con los menores infractores en este país los menores son imputables a partir de los 15 años en caso de necesitar son llevados a centros de rehabilitación estos centros se dividen en dos según las edades centros para jóvenes de entre 15 y 17 años y centros para jóvenes entre 18 y 21 años en ambos casos la atención la atención es dada por personal sumamente capacitado las estadísticas nos dicen que en el año 2003 habían en estos centros 172 jóvenes de entre 15 y 20 años en el año 2013 esa cifra trabajó a 121 jóvenes de los cuales solo uno en todo el país era menor de 18 años ¿se imaginan esa realidad en Uruguay? ¿se imaginan que tuviésemos solamente un menor de 18 años en todo el país internado en las instalaciones del INAO? en Suecia no existe el trabajo infantil y todos los niños van a la escuela aquí los padres tienen realmente la obligación de cuidar a sus hijos caso contrario pierden la patria potestad y el niño es retirado por el estado y colocado en otras familias siempre me pregunté por qué en Uruguay no se hace algo parecido con los menores por ejemplo cada niño o adolescente en comprobado estado de abandono sea retirado de la guarda de sus padres y colocados en centros especializados donde puedan estudiar y aprender oficios y tener una oportunidad en la vida en un futuro apoyados por el estado podrían conseguir trabajo en empresas privadas que recibirían ciertos beneficios fiscales hay tanto por hacer la pregunta es si hay realmente voluntad de lograr cambios reales será que hay en el Uruguay hoy algún político que está a la altura de las circunstancias en Uruguay mueren más de 600 personas por año como consecuencia de los accidentes de tránsito los más de 18.000 heridos sufren lesiones de las cuales muchos quedarán irremediablemente con una discapacidad es la principal causa de muerte entre los menores de 35 años cuestan al país más de mil millones por año así está Uruguay pero Suecia es uno de los países que menos muertes tiene por accidentes de tránsito en el mundo a modo de ejemplo en el año 2012 fallecieron 296 personas y esa cifra baja año a año gracias a la buena educación y a la buena calidad de los automóviles rutas y autopistas es un país con casi 10 millones de habitantes y con un territorio tres veces mayor que el uruguayo pero los suecos no están satisfechos la meta es cero muerte y cero heridos graves en accidentes de tránsito en Suecia eso es política de Estado ¿querés ver cómo trabajan para llegar a esa meta? para eso vamos a ir a Jilinguebanan uno de los 40 centros de concientización de los peligros del tránsito que hay en Suecia ¿Qué es la parada? vi es en Gilinguebanan trafiksäkerescenter que está en Wallentún en zona de abajo enada Stockholm en Sverige en Shore Los trabajadores que van a los e-presidentes. Pueden venir a nosotros para beltar. Para participar de lo más delos, los problemas de más riscos del transporte. De alimentar, experimentar y probar. Provar cómo se trata de la caridad cuando se ríen sobre la grasa. Y crear una experiencia para evitar que se voltee a una emulada por las que se ha hecho el trabajo. uno se decide que quiere obtener el carné de conducir, primero hay que sacar un permiso para poder tomar lecciones. La práctica la podés hacer ya sea en una autoescuela o con la ayuda de un familiar o un amigo. Si elegís ese camino, todos tienen primero que hacer un curso de introducción juntos sobre lo que implica sacar el carné de conducir en la presencia. Así es en teoría, en la práctica, la mayoría de los que no toman clases en una autoescuela pierden el examen práctico. Así garantizan de que uno aprendió realmente con gente experta. El próximo paso, luego de que uno ha practicado mucho y se siente seguro, es hacer un curso sobre riesgos, prevención y manejo defensivo. Se divide en dos partes, una teórica basada en trabajos y charlas grupales y una práctica donde uno tiene que manejar un vehículo. Luego de haber hecho todo eso, vienen las exigentes pruebas finales, una teórica y una práctica. Para aprobar, tenés que realmente saber conducir. No hay gauchadas. En Suecia se gasta una base mínima de 1.500 dólares para sacar el carnet de conducir por primera vez. La pedagogía aquí utilizada es tan sencilla cuanto efectiva. A través de interesantes charlas grupales y mediante la simulación de accidentes, logran concientizar a la gran mayoría de los que pasan por aquí. La experiencia, aparte de ser obligatoria, vale la pena. Aquí aprendes cosas que sin dudas te pueden salvar la vida. El primer ejemplo es que todo lo que llevamos en el maletero debe ir siempre muy bien amarrado. Un pequeño casillero de botellas que inicialmente pesa apenas 12 kilos. Si está suelto, en caso de accidente, aumentará su peso enormemente y se transformará en un arma mortal para todos los ocupantes del vehículo. Si chocamos, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora, los 12 kilogramos se transforman en 538 kilos. Si chocamos a 70 kilómetros por hora, el peso del casillero llegará a 1058 kilogramos. Y en caso de chocar a una velocidad de 90 kilómetros por hora, el peso del casillero, que en un principio pesaba 12 kilos, se elevará a 1748 kilogramos. O sea, que si no bastase con el choque en sí, los ocupantes del vehículo tendrían que sufrir un impacto de cientos de kilos que les llegaría desde la parte de atrás. Todo eso por no amarrar un casillero de 12 kilogramos de peso. Si pueden observar, este automóvil fue chocado 50 kilómetros por hora. Observen el detalle de cómo quedan las piernas del conductor después del accidente. Este auto fue chocado a la misma velocidad que este, que es un auto más moderno. Y como ustedes pueden ver, quedó deformado la parte del frente, pero no en su interior. Pueden ver que las piernas del conductor y todo el interior está intacto. La gran diferencia entre tener un auto realmente equipado para proteger la vida del ser humano, u otro auto más barato, un auto que no nos protege en realidad. Ahora, este auto tiene airbag. Tiene airbag. Dos inclusive. Cuántos en nuestras tierras en Latinoamérica, en Uruguay, que es mi país, cuántos automóviles se manejan sin airbag, sin ABS, cuántas vidas, cuántas personas mueren. Esto es lo que ocurre si chocamos de frente con otro automóvil a 50 kilómetros por hora. Te lo muestro otra vez. A 50 kilómetros por hora. Otro gran tema es la utilización o no del cinturón de seguridad en caso de contar con airbag en el vehículo. Lo correcto es que el cinturón de seguridad siempre tiene que ser utilizado, pues tiene como finalidad frenar a nuestro cuerpo antes de que éste tome contacto con el airbag. La potencia y velocidad con que el airbag es activado es realmente enorme. Si estamos demasiado cerca, las consecuencias pueden ser fatales. En el caso de contar con airbag, jamás debemos llevar a niños pequeños en el asiento de adelante. Las consecuencias son terribles. El airbag está para protegernos, pero debemos saber utilizarlo. Durante las horas que pasé aquí, pude ver, aprender y experimentar muchas cosas más. Hablamos de estadísticas, el respeto a las leyes de tránsito, técnicas de frenado en hielo, la importancia de siempre contar con cubiertas en buen estado y alguna que otra experiencia práctica de concientización. La más brava fue ésta. Música Música Sincronización Andrea Oroz 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 ¿No será que ya es hora de que apostemos en serio a la prevención? ¿Que tengamos una política de Estado al respecto? ¿Que la seguridad vial sea enseñada y practicada en todas las escuelas y liceos de nuestro país? ¿Ya basta de que sigan viendo al automóvil como un lujo? ¿Ya basta de impuestos confiscatorios a los automóviles? ¿Que en muchos casos, más que un impuesto, se asemeja más a un verdadero robo? ¿Ya basta de automóviles de mala calidad circulando por nuestro país? ¿Por qué nivelan para abajo, castigando con terribles impuestos a la persona que quiere tener un buen auto, con los elementos básicos de seguridad? ¿Por qué en Uruguay solo los ricos pueden acceder a este tipo de vehículos? ¿Por qué obligan a la inmensa mayoría de nuestra población a trasladarse en automóviles inseguros o en motos, aumentando así los riesgos de perder la vida? ¿Por qué tantos peajes, por qué la nafta tan cara, y por qué tantas rutas y calles en constante mal estado? ¿Por qué no hay forma de hablar personalmente con el Susibe? Luego de más de 40 años de guerra de las patentes, ¿es esto lo mejor que pudimos lograr? Si para muestra basta un botón, te quiero poner el ejemplo de este auto aquí en Suecia Tiene un motor 1.6 turbodiesel, con 115 caballos Tiene 6 velocidades, 6 airbags y rinde 20 kilómetros por litro Este automóvil en este país no paga patente durante los primeros 5 años Porque es considerado por su tecnología un auto ecológico que no contamina mucho Una vez que empiece a pagar patente, va a pagar unos 300 dólares anuales Y algo parecido pagará con el seguro Eso es política de Estado El resultado de tanta inversión en educación vial Es que aquí en Suecia se respetan las leyes de tránsito Y con eso se evitan muchos accidentes y muertes al año Durante media hora, puse una cámara en un cartel de pare En una avenida muy transitada aquí en Rainbow ¿Querés saber cuántos respetaron el cartel? Este es un candombe para mi tierra y mi gente Que aunque está lejos, siempre está presente Este es un ritmo todo especial Como Uruguay no hay Todos pararon en el cartel de pare Volví a mi país Un día de sol volví a mi raíz Chicos repiqué y ya no empezaron a sonar La gente bailaba, mostraba lo que era el Uruguay Es un país chiquitito, pero grande de corazón Yo lo llevo profundo en mi alma y le canto con pasión Es un país chiquitito, pero grande de corazón Rinconcito que el alma me calma Siento pura emoción Es mi Uruguay Volví de la oscuridad Y solo sentía esa libertad Y solo sentía esa libertad Chicos repiqué y ya no empezaron a sonar La gente bailaba, mostraba lo que era el Uruguay Es un país chiquitito, pero grande de corazón Yo lo llevo profundo en mi alma y le canto con pasión Es un país chiquitito, pero grande de corazón Rinconcito que el alma me calma Siento pura emoción Es un país chiquitito, pero grande de corazón Es mi Uruguay Es un país chiquitito, pero grande de corazón Yo lo llevo profundo en mi alma y le canto con pasión Es un país chiquitito, pero grande de corazón Es un país chiquitito, pero grande de corazón Rinconcito que el alma me calma Siento pura emoción Es un país chiquitito, pero grande de corazón Es mi Uruguay es un país chiquitito, aunque si no se sienten Y como un país chichitito, vitro en mi alma y le canto con� He compartido contigo varios temas que estoy seguro también te preocupan Pero me quedaron varios otros en el tintero Sin explayarme mucho, te puedo decir que me preocupa la utilización de agrotóxicos y transgénicos en nuestro país Si no cuidamos este tema, estamos corriendo el serio riesgo de contaminar de forma irreversible nuestro suelo Nuestra agua, nuestros animales, peces y seres humanos Sin dudas, esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana Y me pregunto si somos conscientes Me preocupa y me duele enormemente la existencia de cantegriles o asentamientos en nuestro país Me preocupa que miles de mis compatriotas tengan que vivir y morir en esas terribles condiciones ¿Será que nuestros políticos no se pueden poner de acuerdo y hacer algo al respecto? Porque lo que está en juego son nada menos que nuestras generaciones futuras Estoy convencido de que en Uruguay los cantegriles pueden ser erradicados completamente Y que ese es el único camino a seguir si realmente queremos lograr verdadera inclusión social Creo que como país hemos avanzado en algunos temas Como por ejemplo, en la economía, con un crecimiento del salario real O en el plan energético O en el plan energético Donde todos nuestros partidos políticos En una interesante política de Estado Se pusieron de acuerdo en el rumbo a seguir Y el resultado está a la vista Pronto estaremos entre los mejores del mundo Pero lamentablemente Hemos retrocedido en otros temas Lamento que desperdiciamos estos años de crecimiento económico Y no logramos una verdadera inclusión social Por ejemplo ¿Por qué permitir que existan los cuidacoches? ¿Por qué se considera esa actividad un trabajo cuando en realidad no lo es? ¿Por qué no ayudar a esas personas a conseguir un trabajo de verdad? Si no lo intentamos en épocas de crecimiento económico ¿Cuándo lo vamos a hacer? Muchas veces Nuestros gobernantes de turno Hablan de que nuestro país No cuenta con recursos económicos suficientes Nos dicen Que el dinero No alcanza para todo lo que hay que hacer Inclusive Nuestro presidente comentó hace poco Que en el futuro Los jóvenes van a tener que pagar impuestos Que hoy no soñamos Y la verdad Es que todo esto es comprensible Si tenemos en cuenta la forma En que muchas veces se administran nuestros recursos Porque reconozcamos Muchas veces Nuestros impuestos Son mal administrados Principalmente En lo que se refiere A la excesiva cantidad De empleados públicos Y cargos de confianza Que constantemente Son creados Por los gobiernos de turno ¿Te preguntaste alguna vez Cuántas cosas Podríamos hacer Si nuestras empresas públicas E intendencias Utilizasen la mayoría De sus recursos Para por ejemplo Hacer obras Y bajar las tarifas E impuestos En vez de destinarlos A pagar sueldos innecesarios Yo quiero que nuestras empresas Sigan perteneciendo al Estado Pero que sean administradas De forma eficiente Con personas idóneas Sin acomodos ¿Será que es mucho pedir? También considero Que tenemos que terminar ya Con la inamovilidad De los empleados públicos Porque esta situación Genera enormes pérdidas Al país Pienso que tenemos Que apostar A un Estado De bienestar serio Pero no A un Estado Asistencialista Sí Los ñoquis Son todo un tema En nuestro país ¿No te parece Que ya es tiempo De que los únicos ñoquis En el Uruguay Sean los que comemos El 29 de cada mes? Hace algunos años Tuve la oportunidad De compartir Algunos días Con Don Alcides Guille Este encuentro Fue muy emocionante Para mí No solamente Porque soy futbolero Sino porque Pude además conocer De primera mano Un montón de anécdotas Increíbles Que me ayudaron A entender Por qué Uruguay Salió campeón del mundo En 1950 Una de las anécdotas Que me llamó la atención Se refiere A una pelotita de goma Que el capitán Odulio Varela Utilizaba a diario Para ejercitar Y fortalecer Su mano hábil Como capitán Su idea Era marcar de entrada Con un simple apretón De manos Sin bajar jamás La mirada Que Uruguay Entraba a la cancha A ganar Y que le jugaba De igual a igual A cualquiera Me emociona Saber que Obdulio No dejaba Nada librado Al azar Pensaba Hasta en los Mínimos detalles Inclusive En el primer apretón De manos A los rivales Su mentalidad Era Cumplidos Solo si somos Campeones No será No será que nosotros Hoy Como sociedad También podemos Y debemos Pensar así Si hasta el día De hoy Los uruguayos Cuando se trata De fútbol Salimos a ganar Sin importar El rival Si a pesar Si a pesar De ser tan pocos Y de tener Un fútbol Pobre Económicamente Y dar Mil ventajas Igualmente Nos las arreglamos Para ganar O competir Dignamente ¿Por qué No podemos Proponernos Estar entre Los mejores Del mundo En otros temas Que son En realidad Muchos más Importantes Yo no sé Vos Pero yo estoy Convencido De que se puede Salimos a ganar Salimos a ganar